¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es divino! A ver, no, marrones, pero parecen verdes. ¡Mirá qué lindo! Divino, divino, chico. ¿Qué estudiás? Yo estudio medicina, Susana. ¡Medicina! ¡Mirá qué joven! ¿Qué voz del ocultor que tiene? ¿Eh? ¿Vos del ocultor? Tiene, tiene una voz. Mucha gente me lo dice, sí. ¿Te dicen? Sí. Bueno, terminó el cole, mirá, en 1.95. ¿Canta? No. No, no cantó. No. Te digo, quiere ser médico, ganamá, no tiene por qué cantar. Especialidad de medicina. Voy a seguir traumatología y deportología. ¡Ah, bárbaro! Traumatología, que siempre necesitamos, viste, que... Que te hagan sonar un poco. La cadera. Sí, todo. Que te hagan sonar. Claro, que te hagan sonar. Sí, sobre todo sonar. Esplendido. Muchísimas gracias. Gracias.